Hola, como siempre un gusto que estés aquí con nosotros y en nuestro video anterior hicimos un recorrido por los temas que abordaremos en estos videos y quedamos de hablar sobre las consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a sembrar lechugas. Y definitivamente creo que la primera es tener muy muy claro que pretendemos obtener de nuestro emprendimiento, es decir, si queremos nuestras lechugas solo para nuestro consumo o pretendemos tener un pequeño o mediano negocio o de verdad estamos pensando en tener un cultivo a nivel industrial. Ya que cada uno de estos niveles requiere un análisis diferente y claro, cada uno va a requerir también diferentes recursos, ¿no? Si nuestra pretensión es solo tener lechugas para consumo, podemos tenerlas en la cocina o cerca de una ventana o en cualquier lugar de la casa y aprovecharemos las condiciones de estos lugares, es decir, no tendremos que preocuparnos por poner un invernadero o adecuar otro lugar para nuestras lechugas. Y nuestras plantas, la verdad, aunque no se van a desarrollar por completo, serán suficientes para nuestras ensaladas. De hecho, si las hojas no crecen tan grandes o vemos que empiezan a estirarse, pues las consumimos y ya, ¿no? Es decir, no les vamos a exigir que tengan una presentación o lleguen a un tamaño comercial. En cambio, si ya estamos pensando en venderlas, pues ahora sí que tendremos que preocuparnos por darles mejores condiciones para que expresen de mejor manera su potencial productivo. Y además, también tendremos que pensar la manera de eficientizar nuestro espacio, nuestra mano de obra y tener más presente su nutrición. Y claro, si ya pensamos en un cultivo industrial, pues obviamente que requiere un análisis mucho más extenso. Pongamos un ejemplo. Si quiero mis lechugas solo para consumir, pues hay muchas opciones para cultivarlas. Definitivamente, pues hay quienes no les resulta oneroso gastar en algunos sistemas y pues siembran sus lechugas en sistemas de este tipo, que la verdad, sí son muy estéticos, ¿no? Pero si la cuestión es que no nos interesa mucho la estética, pues podemos implementar y sustituir estos sistemas por unos más eficientes, como estos, que son infinitamente más económicos y obviamente más eficientes. Y claro, si alguien comenta que estos sistemas que se ven muy sofisticados son los mejores para cultivar, pues quizá le falte un poco de información, dado que el hecho de que un cultivo se desarrolle mejor o no, básicamente depende más del conocimiento que se tiene de la planta que del sistema. Pero bueno, yo siempre con mis comentarios, ¿verdad? Así que, pues pensemos que queremos nuestras lechugas para consumir. Pues este es un buen sistema. Solo requiere de un vasito desechable, de un poco de algún sustrato, como gravilla, perlita, arena de río, un pequeño contenedor, que puede ser cualquier cosa como un platito, una botella de pet, de estas de refresco, pues una semilla y nutrientes. Y obviamente agua, ¿no? Y eso es todo. Realmente esto no implica mucha inversión ni mucho tiempo. Y podemos sembrar cuatro o cinco lechugas por semana, lo que hará que efectivamente encadenemos nuestra siembra y podamos tener cuatro o cinco lechugas por semana. Y esto efectivamente hará que nuestra lechuga, pues nos cueste menos de un peso y prácticamente, pues sin inversión, ¿no? Ahora, pensemos que quisiéramos utilizar este sistema para un nivel comercial. Y que quisiéramos producir, no sé, doscientas, trescientas lechugas por semana. Pues más allá de pensar en acondicionar el espacio y pensando en este mismo sistema del vasito, pues claro que lo podemos hacer, ¿verdad? Sin embargo, este ya no es el sistema más eficiente si pensamos en producir doscientas o trescientas lechugas por semana. En este caso, el sistema más eficiente sería una raíz flotante, donde ya no vamos a tener que estar manipulando vasito por vasito, ni vamos a tener contenedores individuales, ni tampoco, pues vamos a tener que estar llenando cada uno de los vasitos con sustrato, ni desinfectando el sustrato cada vez que cosechemos nuestra lechuga. Y claro, si ya se piensa en un nivel industrial, pues hay que tener en cuenta la vida útil del sistema, ya que efectivamente una placa de unicel puede durar unos seis o siete años, pero un tubo de PVC podrá durar entre cuarenta a cincuenta años. Y esto, pues minimiza mucho mi inversión a largo plazo. Y también, en un nivel industrial, es muy importante considerar la mano de obra. El simple hecho de ahorrarse unos cuantos segundos en cada movimiento, pues ahí sí, representa grandes sumas. Imagínense, ahorrarse dos o tres segundos por diez mil lechugas, pues es algo así como ahorrarse una jornada y media de un trabajador. Pero bueno, con esto creo que basta el ejemplo para darnos cuenta que aunque la lechuga se desarrolla bien en cualquier sistema, pues no todos los sistemas son iguales. Y claro, este magnífico sistema para tener mis lechugas en la cocina será un muy mal sistema si mi pretensión es comercial. Y viceversa, ¿sí? Esto de tener placas de unicel o tubos de PVC, si solamente quiero unas cuantas lechugas, pues entonces estoy gastando más en la inversión de lo que pues prácticamente puedo obtener. Y la verdad es que luego andamos comprando un montón de cosas que a veces terminan arrumbadas, porque algo no resultó o porque pues no optimizamos nuestros recursos de la mejor manera, ¿verdad? Y esto, justamente esto, nos da pauta a la segunda consideración que debemos de tomar en cuenta antes de ponernos a sembrar lechugas. Y bueno, esto aplica cuando pensamos en un cultivo comercial, porque cuando sembramos para consumir, insisto, no buscamos una pretensión comercial. De hecho, creo que todos al menos deberíamos saber cultivar o tener nuestras propias lechugas. Realmente es algo muy, pero muy fácil. Y muy particularmente, creo que más allá del peso que nos podemos ahorrar en cultivar una lechuga, lo más importante es estar seguros de la inocuidad de nuestra lechuga. Es decir, de la limpieza con la que cultivamos y que estamos seguros que pues no va a traer bacterias o que no va a traer hongos y que pues es una lechuga ahora sí que nosotros sabemos de dónde proviene y obviamente nosotros no le vamos a poner algo que nos haga daño, ¿verdad? Pero en fin, yo siempre con mis comentarios. Decíamos que la segunda consideración que debemos tomar en cuenta, sobre todo si pensamos en un cultivo comercial, pues es justo el tipo de variedad que queremos sembrar. Pues si las queremos para consumir, obvio, vamos a sembrar las lechugas que a nosotros nos gusten, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a sembrar una lechuga de sabor fuerte cuando en realidad me gustan las lechugas más dulces? O al revés, ¿no? Hay muchas personas que les gustan las lechugas con sabores pues fuertes, un poco amargos, y pues no, no van a querer tener lechugas dulces. Y justo para esto, para ver cuál es la mejor variedad o qué criterios tengo que tener para ponerme a sembrar lechugas, pues va a ser necesario hablar justo de los tipos de variedades de lechugas que hay. Y esto lo veremos en nuestro siguiente video. Y por lo pronto, pues ya sabes, para cualquier duda o comentario, aquí seguimos con mucho gusto y agradecemos infinitamente tus likes, tus visitas, tus recomendaciones, en fin, con mucho gusto y de todo corazón es un placer vernos aquí y estaremos pendientes en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!